dos números que multiplicados den 81 empezamos con el más fácil 1 por 81 es 81 otra forma 3 por 27 también resulta 81 a ver otra 4 por algo no verdad 5 por algo tampoco pero si 9 por 9 es 81 ahora otro otros dos números enteros y positivos como estos que te den 81 ya no hay pero recordando la ley de signos veremos que con negativos también se puede porque si ponemos acá por ejemplo menos y acá también menos por menos es más pero el más se sobreentiende que está ahí por eso no lo ponemos o sea que también da 81 la misma idea con los demás y listo ahora sí tenemos todos estos pares que multiplicados te da 81